¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-descendido Oscura pre-descendida Oscura pre-descendido Demos de una gran bienvenida a Jailene Como toda mujer tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebeldí, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer, como todas Como toda mujer a menudo me da Por callar injusticias y luego llorar en silencio Desplotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer somos la misma pie Como toda mujer yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer Como toda Como toda mujer soy la guerra y la paz Y ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe Atropietos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer, como todas Como toda mujer, desconfiada yo soy Tan segura de ti yo trate de ser un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Como toda mujer, como todas Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Soy la guerra y la paz Y ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe Atropietos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella y usted Yo soy fruta prohibida de nadie Hecho, papito Poder Como toda mujer Yo me entrego al amor Con perdida, sin tiempo y con todo el corazón Como toda mujer Yo me entrego al amor Como todas Ocupar ese lugar Que no puede nadie más que yo Como toda mujer Yo me entrego al amor Como todas Como toda mujer Me entrego yo Yo me entrego yo Papi Papi Azana Azana Hecho, papito Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales